Hola caóticos, ya estamos aquí otra vez a descubrir la canción ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Que es la canción rockera del disco, o la más rockera digamos La que nos llevará, creo que a muchos lugares, a muchos momentos nostálgicos En la voz, en el estilo, en el formato de esta Shakira maravillosa Que nos sigue sorprendiendo siempre Tengo muchas ganas, tengo muchas, muchas, muchas ganas de escucharla Así que no vamos a hacerlo más largo Si no estás suscrito al canal te lo recuerdo como siempre Y muy rápidamente suscríbete, dale click a la campanita de notificaciones Si te gusta este tipo de reacciones Si quieres que siga reaccionando a más canciones del disco de Shakira Que las voy a seguir haciendo igual Dale al botoncito del dedo arriba Para que lleguemos a más gente para ayudar un poquito al canal Y suscríbete porfa, no te olvides Ahora sí, vámonos con Shakira ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Siempre? Recordad que por temas de copyright Haré detenciones durante la canción Que aprovecharemos para comentar Hablar, suspirar, llorar Lo que haga falta Play Wow Madre mía Muchas guitarras Vale, primero que nada Es decir, musicalmente ya entra Sonido muy distinto a todo lo que hemos escuchado hasta el momento Si se va notando ese punto rockero Ese guitarreo que se va a acercar seguro Entre la rutina y el estrés De momento no hay sonidos electrónicos Pero no me importaría que los hubiera Porque me encanta que fusione Que innove Que indague Pero sobre todo me encanta escucharla cantar Así que vamos a seguir disfrutándola La vida es una perra, ya lo sé Wow Pero por cada flor marchita Una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica Porque a veces uno se complica Wow Reflexiones La vida es una perra Pero por cada flor que se marchita Uno vuelve a nacer Me tiene con el pelo Parado El pelo de punta Y mi cabeza no se explica Porque uno siempre se complica Es que esas cosas Las personas con algo de profundidad Nos lo cuestionamos muy seguido Porque nos complicamos tanto Y por cualquier tontería A uno se le arruina el día Agarra una toalla Un traje de baño Vamos a la playa Y nos olvidamos Por un mil y micro segundos Mira, no sé Si le han puesto Si tiene efectos Porque suenan cosas Que parece que tiene tecnología Pero también está haciendo Unas cosas con la voz Mientras está dando una letra Que va dándonos Esas ganas De romper con todo Y decir Vamos a vivir Vamos a disfrutar Vivamos Sintamos Ha mezclado melimas con flips Y le ha salido algo Sonido Shakira No tiene otra Es tan original esta mujer Es tan arriesgada también En lo vocal Que vamos a seguirla Disfrutando Total Mira, mucha gente Siempre está diciendo Echamos de menos a Shakira De pies descalzos Yo creo que esa Shakira Siempre ha estado Nadando en otros sonidos Buscando alternativas Pero de repente La oyes en una canción Como esta Y tú dices Ese Shakira nunca se fue Siempre ha estado ahí Es una canción Reflexiva Pero muy optimista Hasta el momento Seguimos Mucho más contundente En el estribillo Ese sonido más rockero Su voz también suena Muy poderosa La voz de Shakira Es así Es poderosa Tiene mil millones de voces Y nos las muestran Todos los matices Que quiere ella Regalarnos Eso es lo que la hace grande Y de repente vuelve La estrofa Relaja la música Se pone otra vez suave Y nos volverá A hacer reflexionar Hay tanta mentira En las ciudades Como tanta basura En los mares Ya no queda Vale, vale Perdón Esa batería que iba entrando Ese sonido que le va dando Haciendo como más contemporáneo Si se nota que estamos En otra época Que no es el pasado Pero sigo viéndola Reivindicativa Y no es la primera vez Que yo la oigo A Shakira hablar Sobre el daño Que le hacemos al planeta Aunque sea en una frase Pero ahí se queda Hay tanta mentira En las ciudades Como hay tanta basura En los mares Nadie honesto Solo los borrachos En los bares Ya vi que el pasado Su cero a la izquierda Solo es el futuro Lo que se recuerda Le quité lo que me pesaba Ya me... ¡Uf! ¡Dios! Me va a hacer llorar, tío Dice Ya no queda nadie honesto Solo los borrachos En los bares Ya vi que el pasado Es un cero a la izquierda Es que Fijaros en la letra Solo es el futuro Lo que se recuerda Me quité lo que me pesaba Ya me siento con fuerza Me veis que me emociona tanto Y me emociona Por lo que ella dice Y porque yo Muchas de las cosas Que ella dice No son relacionadas A una estrella de amor Pero sí A circunstancias Distintas Que las siento Como que me las estoy diciendo Yo mismo Y que ya me las he estado diciendo Antes Y sentir esa conexión Con Shakira Es que me mata Me encanta este temazo ¿Habéis visto cuántas cosas Ha hecho vocalmente? ¿Qué? Esas cosas que hace Y que nos regala Y que bien suena Y que arriesgada Y que maravillosa Es esta mujer Como me gusta Que no se limite A cantar normal Y que ella haga con su voz Lo que le salga Del mismísimo Corazón Grande tía Grande 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 Wow Acentuamos la batería Más acelerada la batería Voces de Shakira Repitiendo partes De las frases Solo existe el mañana Y es totalmente cierto El pasado Es un cero a la izquierda 100% Así es No lo podemos vivir en el pasado Es equivocarse Solo existe hoy Mañana Aún no llegó Y el ayer Se fue Total Shakira Esas frases Parece que me las has leído Porque estoy además Con un libro Que me está ayudando A ver la vida así Amo tu profundidad Y no voy a poder Parar de darte las gracias El tiempo se va volando Cuando se pasa bien El tiempo se va volando Es que qué bonito lo hace Todos los detalles Que nos va dando Con su manera particular De cantar Shakira por Dios Eso es lo que amo de ti Que te reinventes Nos sorprendas Que nos recuerdes Quien eres siempre Y de donde vienes Tu humildad Tus letras Creo que ahora viene una parte Creo eh Porque quedan 15 segundos de vídeo Entonces creo que vendrá Una parte ya de bajón En la que Supongo que repetirá El estribillo Pero más suave O vendrá una parte musical No lo sé Pero me ha encantado Esta canción me ha encantado Me la voy a quedar En una de mis favoritas Por esa nostalgia Que me da De esa Shakira Que yo sé Que está ahí Que ha estado siempre Pero que ahora es como Más visible aún Ay qué bonito eso Música Ah fade out La música se va bajando Se va bajando Hasta que desaparece Muy similar a la entrada Michak Qué me estás haciendo Por favor Que estoy por fases Que he hecho Nada más que tres Y estoy ya Intenso Cargado La cabeza Me va a flotar De tanta información De tanta maravilla De estas sensaciones Que me transmites Vamos a continuar Vámonos a por la siguiente Os leo en comentarios Como siempre No os desconectéis del canal Seguid suscribiendo En los que no estéis Suscritos Así veréis Activando la campanita De las notificaciones Veréis los vídeos Que se vayan subiendo Y ya sabéis Que hay una lista De reproducción De Shakira Para que veáis Todo lo que yo He reaccionado a Shakira Os la dejaré Durante el vídeo Y también en la Descripción El tiempo Se va volando Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!